La gestora social de Consol, Liliana Alvarado, es la persona invitada para contarnos qué es un acta de vecindad. El acta de vecindad es un documento que sirve para identificar o reconocer cómo estaba el predio, cómo se encontraba antes de que nosotros iniciáramos la intervención de obra. El objetivo de las actas de vecindad es garantizar la transparencia en la relación entre el proyecto vial y las personas que habitan en los terrenos ubicados a la orilla de la carretera. El acta de vecindad nos sirve para identificar con qué características tenía el predio desde la cerca hasta un área aproximada de 60 metros al interior del mismo, cómo se encontraban, las construcciones, si existen, las zonas topográficas, si habían bajos, si hay colinas, si existen lagos, lagunas, en qué condiciones se encontraban antes de iniciar nosotros la intervención. Levantar el acta de vecindad requiere de un proceso que se sigue al pie de la letra por parte de los integrantes de Consol encargados de realizar esta tarea. El documento se levanta sobre el área remanente a la línea de compra, es decir, en el derecho de vía nosotros contamos con una cerca, de la cerca hacia adentro hasta 60 metros se levanta este documento. Se describen todas las construcciones, mejoras o las características que se encuentren en él. Hay casos especiales en los cuales se utiliza el acta de vecindad. ¿En qué casos de la ruta se aplica? Ante una solicitud, petición, solicitud o queja que presente el propietario sobre una posible afectación al interior de su predio, es decir, desde la cerca hasta 60 metros aproximadamente al interior de su propiedad. Estos procesos garantizan la transparencia en la relación que tiene el proyecto vial con las comunidades aledañas a la carretera.